¿Quieres ganarte un viaje a Japón? ¡Ve este video completo! ¿Cuánto gana Luisito Comunica, Fernan Flow y los youtubers americanos más vistos del mundo? Antes de comenzar familia, la información que presentaremos en este video es aproximada y se está calculando todo lo que ganan los siguientes youtubers por todo su trabajo, incluyendo presentaciones, comerciales y patrocinios, ya que según estos cálculos, la mayoría de youtubers ganan la mayor cantidad de ingresos por patrocinios de marcas y participación de eventos, no tanto por vistas en YouTube. Realmente las vistas en YouTube es lo que menos les genera ganancias, pero gracias a su cantidad de vistas son más buscados y mejor pagados por las empresas que los patrocinan. Sí, aunque no lo crean, los youtubers ganan más por patrocinios externos que por los pagos realizados por YouTube. Ahora sí, si están listos, ¡comencemos! Número 5 Yuya es un canal creado el 20 de septiembre del 2009. Es el canal con más suscriptores de México, con un total de 18 millones de suscriptores. Su creadora es Marían Castrejón Castañeda, conocida como Yuya. Marían nació en Cuernavaca, México, el 13 de marzo de 1993. Actualmente tiene 24 años. Marían estudió ballet, teatro y cine. Es una persona artística y bastante creativa. Cosas que podemos percibir en la calidad de sus videos. En comentarios del video pasado, les quería contar. A mí siempre me ha gustado cocinar. A los 16 años, se incorporó a YouTube, gracias a la participación en un concurso de maquillaje, que consistía en grabar un video en el cual enseñaba su talento para maquillar. Y aunque no ganó, ella siguió haciendo videos, como Lady Makeup16. Una V volteada y también pondremos un poco de esta sombra en la parte de abajo de nuestra ceja. Luego cambió su usuario a Yuya y así empezó su carrera en YouTube. Con esto se fue dando a conocer y la gente le fue pidiendo tutoriales de maquillaje. En muy poco tiempo, el carisma de Marían fue ganando más y más seguidores. Yuya llamó mucho la atención gracias a su inusual voz. Ella tiene en promedio casi 7 mil suscriptores diarios y en promedio logra un millón de vistas diarias. Es por eso que sus ganancias en promedio son de 250 mil pesos o 12 mil 500 dólares mensuales. Es un canal creado el 28 de enero del 2006 y durante años fue el canal con más suscriptores de México. Su creador es Gabriel Montiel Gutiérrez, o mejor conocido en YouTube como Wherever Tomorrow, un bloguero que sube videos sobre cosas comunes de la vida diaria. Esto de manera bastante chistosa. Gabriel nació el 23 de septiembre de 1989 en la Ciudad de México. El canal de Wherever Tomorrow lo abrió junto con su amigo Ricardo Ortiz, más conocido como El Güero. ¿Cuánto te costó? No sé, me lo regalé mi abuelito. Es un videojuego. ¿Video qué? Wherever Tomorrow ha sido futbolista profesional, bloguero de ESPN, fue actor de voz en la película Las Tortugas Ninja 2, entre otras cosas más. Además que viaja por todo el mundo siguiendo los partidos de la selección mexicana y narrándolos a su modo. O sea, Talaver es un gran, gran portero, pero en selección se pone nervioso. Tiene en promedio casi 6 mil suscriptores diarios y logra 1.6 millones de vistas diarias. Sus ganancias en promedio son de 300 mil pesos o 15 mil dólares mensuales. Número 3. Luisito Comunica. Es un canal creado el 15 de abril del 2012. Es uno de los canales más vistos en los últimos meses. Su creador es Luis Arturo Villar Zudec, mejor conocido como Luisito Comunica. Hoy nos espera una gran, gran, majestuosa aventura. Nació el 20 de marzo de 1991, en la ciudad de Puebla, México, pero actualmente vive en la Ciudad de México. Luis empezó en 2007 a subir videos sobre tutoriales y covers de pianos en un canal llamado Piano para Gente Cool, que fracasó. Para saber cómo es el cover de esta canción, da clic en el botoncito y verás mi otro video. Comencemos. En el 2012 decidió crear su canal llamado Luisito Comunica, donde empezó a subir videos de entrevistas en las calles sobre temas aleatorios y en especial sexuales. Pobre de mí. ¿Te puedo sacar a una cita ardiente después yo? Ah, pues sí, claro. Sí, lo acepto. ¿Y tú también abusas de los hombres? No, yo no. En el 2015 dio el gran salto a su canal, gracias a sus videos de Provinciano en la Ciudad y Provinciano en Europa. Estas sí son fieles, son como mis mascotas. Actualmente viaja alrededor del mundo. Él tiene en promedio casi 31 mil suscriptores diarios. Al mes, esto le da casi un millón de suscriptores. Y es así que alcanza 3.5 millones de vistas diarias. Sus ganancias en promedio son de 350 mil pesos o 17 mil 500 dólares mensuales. Número 2. Fernan Flow. Es un canal creado el 2 de mayo del 2011 y es uno de los 20 canales con más suscriptores del mundo. Su creador es Luis Fernando Flores Alvarado, más conocido en YouTube como Fernan Flow. Hoy sí se escucha más estúpida mi voz, pues hoy sí estamos. Él nació en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Inició su carrera en YouTube a los 18 años. ¡Aléjate de mí! Actualmente tiene 23. Nació el 8 de julio de 1993. Sus videos tratan principalmente de gameplays. Comentados de forma alocada como es su personalidad. La manera en la que edita sus videos suele ser bastante divertida, haciéndolos bastante entretenidos y graciosos a la hora de verlos. También hace vlogs, retos y preguntas y respuestas, pero en menor medida que los gameplays. En sus inicios, sus videos trataban de tutoriales y sketches de acción. Pero luego cambió la actividad realizando gameplays. Tiene en promedio casi 17.000 suscriptores diarios y alcanza 5 millones de vistas diarias. Esto lo hace uno de los youtubers americanos con más vistas de todo el mundo. Y en promedio se calcula que tiene unas ganancias de 400.000 pesos o 20.000 dólares mensuales. Número 1 Juega Germán Es un canal creado el 19 de mayo del 2013 por el increíble youtuber chileno Germán Garminia. Este es el segundo canal de Germán, siendo el primero Hola Soy Germán. Este canal se centra en los videojuegos y una que otra vez también sube vlogs. Voy a esperar acá mi turno a que me atiendan, o sea, ay, 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 ay. Llevo 5 horas, 5 horas afuera de este hotel esperando que me atiendan y aún nadie me atiende. En este momento, Juega Germán es el canal más visto de Germán Garminia. Ya que tiene casi 7.5 millones de vistas diarias. En comparación con Hola Soy Germán, que tiene tan solo un millón de vistas diarias. Ahora bien, Germán Alejandro Garminia Araniz nació el 25 de abril de 1990. Actualmente tiene 27 años de edad y es de la ciudad de Copiapo, en Chile. Él es uno de los youtubers con más suscriptores del mundo. Y es el más famoso de la comunidad de YouTube de habla hispana. Según cuenta la leyenda, en un día de aburrimiento, Germán abrió un canal de YouTube llamado Hola Soy Germán. Y subió un video titulado Las Cosas Obvias de la Vida. Esta semana quiero hablar de las cosas obvias de la vida. En realidad no, quiero hablar de las personas que señalan las cosas obvias de la vida. Después de eso, fue subiendo más videos y generando muchas vistas y suscriptores. Cabe mencionar que su sueño no es ser un youtuber, sino ser un cantante famoso. Y por eso ha viajado por México y Estados Unidos. Juega Germán tiene en promedio casi 18 mil suscriptores diarios. Y como lo dijimos en un principio, más de 7.5 millones de vistas diarias. Simplemente en este canal. Esto lo hace el youtuber americano con más vistas del mundo. Y todo su trabajo se calcula que le dan en promedio 500 mil pesos mensuales. Algo así como 25 mil dólares. Ahora que ya conoces esta información, ¿tú qué opinas? Bastante sorprendente, ¿no? Pero como les repito, la misma información del principio. Estos son cálculos aproximados. Y estas sumas no son lo que ganan por el canal de YouTube simplemente. Sino sobre todo por el patrocinio de las marcas. Además, la mayoría de estos youtubers no hacen sus videos solos. Sino tienen un equipo atrás de varias personas que les apoyan. Y otros gastos más. Entonces, no todas las ganancias son simplemente para ellos. Aún así con todo esto, ¿tú qué opinas? Además, este fue el conteo de los videobloggers americanos que hablan español y sus ganancias. Pero aquí no vienen los videobloggers españoles. Tampoco vienen los americanos. Ni tampoco estoy metiendo a los youtubers que son grupos. Como por ejemplo los Polinesios o Enchufe TV. Que tienen también muchísimas vistas. Y también muchísimas ganancias. Pero bueno, ahora sí. Antes de irnos. ¿Quieres ganarte un viaje a Japón? Es muy sencillo. Recuerda, ya falta muy poquito para hacer el sorteo mundial. Que se hará el 31 de julio. Donde regalaremos un viaje a Japón. Para poder participar, tienes que darle like a este video. Y suscribirte a este canal, Tu Cosmópolis. También suscribirte a nuestros demás canales. Chicas Cosmo. Ella dice. Anime Maníacos. Archivos Miedo. Y Top 6. Después, ir a nuestro Facebook de Tu Cosmópolis. Y buscar el video destacado. En él, deja un comentario con tu nombre y tu país. Pero es importantísimo que hagas todos los pasos. Porque si no, estarás descalificado. Y recuerda. El sorteo es el 31 de julio. Y no importa de qué país seas o vivas. Ni tampoco importa tu edad. Tú puedes ganar. Por el momento es todo familia. Saludos geniales. Y muchas bendiciones. Y en verdad los quiero mucho familia. Un beso. Bye.